Ahora hablamos de lo que sucedió pero en otra copa, en la Liga de Campeones. La Liga de Campeones que tuvo la victoria de Juve que repasábamos ayer frente al Barcelona con dos goles de Cristiano, cuestionado los penales y demás, pero también tuvo un hecho histórico. El Paris Saint-Germain tenía en este caso la oportunidad de enfrentar al equipo de Estambul por Liga de Campeones, pero a muy pocos minutos de disputar el encuentro el cuarto árbitro comete un acto de racismo, ahí lo estamos observando, cuando al técnico del conjunto turco y a su asociante de campo puntualmente fíjense, en este momento el protagonista del hecho del conjunto turco dice no, me dijo negro, ¿sí? Entonces, los jugadores del equipo turco junto con los integrantes del Paris Saint-Germain se ponen de acuerdo, creen que este es un acto de racismo que hay que combatir y se retiran de la cancha. Increíble el árbitro en primera instancia, obviamente el cuarto árbitro también y sus colaboradores, se retiran de la cancha a modo de protesta, el encuentro se va a seguir discutiendo hoy a partir de las 15.30, está obviamente con una nueva terna arbitral y ya se supo por parte de la UEFA Champions League que habrá un comienzo de una investigación por lo que ocurrió. Ocurrió, perdón, ayer por la tarde en el partido que disputaba el Paris Saint-Germain por la Liga de Campeones. ¡Gracias!